Para disminuir las brechas de desigualdad y empoderar a la población femenina, una compañía de cueros creó alianzas con la comunidad cercana a su planta ubicada en Amagá. Vamos con Gina Álvarez. Gina, ¿cuántas mujeres hacen parte de los procesos de transformación del cuero? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, Ignacio y televidentes. El 54% de los empleados de cueros veles corresponde al género femenino. En la planta ubicada en Amagá, laboran 93 mujeres, de las cuales el 90% son nativas de la región. Con la inclusión de mujeres en los procesos del cuero en este municipio, se mejora la calidad de vida de una amplia población. Nosotros como ente privado, pues hemos querido vincular también nuestro apoyo a esas acciones. ¿Qué hacemos con el Comité de Equidad de Género del que hacemos parte? Todo un tema de formación y acompañamiento para que las mujeres puedan tener como una ventana de oportunidades en el municipio, desde lo laboral, desde lo preventivo, lo formativo y un acompañamiento muy integral. Estas alianzas le han permitido a las comunidades la apropiación de sus derechos. Es muy importante para nosotros, las mujeres, y para lo que estamos trabajando ahora, que es el tema de inclusión, en lo que tiene que ver con la equidad de género, ha sido ese empoderamiento, el acompañamiento general, el empoderamiento de las personas que participan. Grupos ciudadanos en Amagá buscan la consolidación de una política de Estado que permite el mejoramiento en las condiciones de la mujer en la sociedad. La generación de este tipo de empleos para las mujeres ayuda a eliminar situaciones de desigualdad y discriminación que se han presentado en la historia con el género femenino. Para generar espacios seguros y eficientes, en esta planta se evalúa el rol de la mujer en diferentes frentes de trabajo. En unas cultivas geles, que los procesos son tan duros, digámoslo así, que son más de esfuerzo físico. Tenemos muchísimas mujeres acá, casi todas de Amagá. Podríamos llegar a decir que somos el 50% de la población, no solo en cargos operativos, sino administrativos. También trabajan por la optimización de recursos y el cuidado del medio ambiente, lo que ha permitido ahorrar recursos hídricos. Adicional de esto, generamos una gran cantidad de subproductos que nos permiten generar sostenibilidad en la producción y en el aprovechamiento de la piel, en la transformación a cuero. Generamos residuos que son aprovechados para generar subproductos en la empresa cárnica. El resultado de este proceso es la generación de empleo que se ve reflejado en la calidad de vida de los habitantes y la sostenibilidad del territorio. El valor de hacerlo juntos. Según la Comisión para la Equidad en Amagá, las mujeres duplican su jornada laboral y la disminución de la brecha salarial rural promueve el mejoramiento de la calidad de vida para esta población afectada. Desde Amagá, con la Cámara de Asdrú Balrúa, Gina Álvarez, Hora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Gina, gracias. Qué buen ejercicio de inclusión en la...